Hola amigos y bienvenidos a mi canal hablar silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Demet Ozdemir se que has estado siguiendo de cerca a nuestra hermosa actriz le he explicado la respuesta a la pregunta que le interesa mucho sobre Demet Ozdemir do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. El secreto de Demet Ozdemir ha sido revelado. La actriz Demet Ozdemir, que se preparaba para casarse con Oguzhan Kok, dijo sí a la magnífica propuesta de matrimonio. Un secreto ha sido revelado a Demet Ozdemir, que actualmente se está preparando para su boda con cada compartir y descripción. Un hecho curioso ha surgido sobre el actor Demet Ozdemir, que atrajo su atención según las noticias del periódico Calendario, el secreto de belleza de Demet Ozdemir, que las jóvenes siguen de cerca en cada paso del camino, ha sido eclosionado. La famosa actriz de 30 años conserva la belleza de su piel con una crema obtenida reformulando el aceite de huevo, que es extremadamente económica Demet Ozdemir cuida toda su piel con cremas que utilizan aceite derivado de huevos. Por otro lado, se afirmó que Demet Ozdemir y Oguzhan Kok se casarían en agosto o incluso que la boda sería en Izmir Césme, donde comenzó su amor Demet Ozdemir y Oguzhan Kok hicieron un anuncio sobre estas acusaciones. Ozdemir dijo, pasaremos el verano trabajando. Es posible que ni siquiera podamos tener una DEC, no queremos meternos y tener una boda mientras haya una densidad establecida. Lo consideraremos de acuerdo con la situación en ese momento. Aún no está arreglado, dijo. Los detalles de la propuesta de matrimonio habían salido a la luz. Detalles de la noche de la propuesta de matrimonio de Oguzhan Kok y Demet Ozdemir. La famosa pareja Oguzhan Kok y Demet Ozdemir, que tuvieron una corta separación, decidieron casarse tan pronto como se reconciliaron. Demet Ozdemir y el cantante Oguzhan Kok, que se separaron el mes pasado después de regresar de unas vacaciones en París, se habían reconciliado recientemente. Oguzhan Kok le propuso matrimonio a Demet Ozdemir y recibió la respuesta sí. Han surgido los detalles de la propuesta de matrimonio de Oguzhan Kok, que ha estado preparando durante semanas. 82.000 TL por noche. Para la oferta, Kok alquiló el apartamento del rey de un hotel de lujo en Sarger por 82.000 libras por noche. El famoso cantante, que gastó mucho dinero, también decoró esta habitación con vistas al bósforo especialmente para pasar la noche. Todo es especial. El entrenador también hizo que el coche de la noche fuera especial al llevarse a su novia de su casa en un coche Rolls Royce Phantom. Mientras el rey comía en su apartamento, un grupo de residentes entró con la canción Far From the World. El anillo es de cuatro kilates. En ese momento, cuando la respuesta sí llegó a Kok, que le propuso matrimonio con un anillo de cuatro kilates, los siete amigos del dúo que estaban comiendo en el restaurante del hotel también entraron en la habitación después de la propuesta y sorprendieron a Demet Ozdemir. El vestido cuesta 17.000 TL. Fue preparado especialmente para la noche en Demet Ozdemir, quien sintió que recibiría una oferta. La famosa actriz se compró un vestido por valor de 17.000 TL para la noche en que recibió una propuesta de matrimonio. ¿Quién es Demet Ozdemir? Demet Ozdemir es una actriz, modelo y bailarina turca. Ozdemir, nacido el 26 de febrero de 1992, era conocido por su personaje Aileen en la serie dramática de fantasía y Aye Tell You A Secret. Hizo su debut en la arena global con la serie Early Bird en Star TV, donde protagonizó junto a Can Yaman. Demet Ozdemir nació en Izmit como el menor de tres hijos de sus padres. Después del divorcio de sus padres a la edad de siete años, se mudó a Estambul con su madre y hermanos. En octubre de 2013, Ozdemir apareció en el vídeo musical Zcutan Farget de Mustafa Sandal y poco después, interpretó al personaje de Aileen en la nueva serie de Foxy Aye Tell You A Secret con su primer compañero E. Kingcock. Más tarde, Ozdemir interpretó el personaje de Aila en Kurt Seyitisura y el personaje de Demet en la película Tatsuzunu, y luego dio vida al personaje de Asle en la serie de fragancias de fresa de Star TV. Entre 2018 y 2019, interpretó el papel principal de Can Yaman como Sanem en la serie de comedia romántica turca Erkensikus. Dick 2018-2019, interpretó a Sanem en la serie de comedia romántica turca Erkensikus. Por su papel en esta serie, ganó el premio a la Mejor Actriz, Mejor Emparejamiento de Series, con Can Yaman, y Mejor Actriz de Comedia Romántica en el Levanís Miurex de Or del 2019. En noviembre de 2019, se convirtió en embajadora de la marca Pantene Turquía. Ozdemir interpreta el personaje de Zeynep en Kaderindir, La casa donde naciste, en TV8 con Ibrahim Celikoloy. La serie fue lanzada el 25 de diciembre de 2019, por M.V. Medya, dirigida por Arbayrak, con un guíaán de doctor se inspiró en la novela Gélin Deglas de Gulser en Budaikolu. Por otro lado, Demet Ozdemir ha estado teniendo una aventura amorosa con Oguzhan Kok durante un tiempo.